integral de x cubo partido 1 más x elevado a 4 diferencial de x vamos a ver tú no ves que la derivada de x a la cuarta es 4x cubo te falta nada para tener la derivada arriba entonces el cambio de variable es t igual a x elevado a 4 la derivada de t es 4x cubo diferencial de x y diferencial de x es diferencial de t partido 4x cubo haciendo el cambio de variable me queda integral de x cubo partido 1 más t por diferencial de x que es diferencial de t partido 4x cubo y como tengo x cubo aquí y x cubo aquí se simplifica el un cuarto que es un número sale y queda la integral de 1 partido 1 más t diferencial de t y la integral de 1 partido lo que sea es logaritmo neperiano y deshaciendo el cambio de variable y 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